Sexto evento En el tercer puesto está avanzando La parte interior Viene forzando En el quinto lugar Viene avanzando por el medio La parte de afuera Corre penúltimo La última curva La punta la mantiene Dominando el comando En la recta queda dividendo 400 finales Se defiende en el segundo lugar Está avanzando Se va acercando En el medio corriendo Trincheto En los últimos 200 finales Trincheto por el medio Va apartando y dominando Trincheto Se va pegando Segundo Indiegel Adentro Willis Ruda Afuera corriendo hay Lankin Luguda El cuatro Se va pegando con dos y medio Llegando al espejo Trincheto Segundo hay Lankin Hay sobre Guayana Ruda Va atrás Luguda En la parte interior Va culminando El ejemplar El ejemplar Revolving Sonda Junto con el ejemplar Indiegel Matra va llegando Contra punto El Fon va atrás Con Bermelo En el último lugar Duero Unyacht Feliz Está avanzando Ener Technifica Você Mucho Es Bastante Em